En este caso, en este momento, nos acompaña desde la ciudad de Caracas el doctor José Luis da Silva Pinto. El doctor José Luis es catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, doctor en Historia, magíster en Filosofía, director del Centro de Investigación y Formación Humanística y del Secretariado de Investigación y Transferencia de la UCAP. Es editor de la revista de filosofía Logoi, articulista de revistas nacionales e internacionales. Tiene como línea de investigación la ética moderna y contemporánea. Su último libro, un tema bien interesante, aborda reflexiones de Andrés Bello sobre el cáncer de la humanidad y la vida. También muy interesante su más reciente artículo, que besa sobre la pandemia, titulado Pandemia, una vuelta al yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, como les comentábamos, el tema de hoy ahondas acerca de los caminos filosóficos que dejaron su marca en la historia y pues a partir de este momento tiene usted, profesor Da Silva, los micrófonos para que nos ilustre con este tema tan interesante. Adelante. Bueno, muchas gracias y buenas noches otra vez a todos. Gracias, profesora Ayuba y también gracias al profesor Marcos Barrera por esta invitación en la noche de hoy. Hoy no voy a aprender el video, ya que la internet es un poco inestable y la idea es correr la sesión de tal manera que podamos dedicar al término de la misma un momento para charlar, para preguntas, para reflexiones finales. Fíjense que el tema, el título, tiene que ver con lo que hace la filosofía o ha hecho la filosofía a lo largo de la historia. En este caso o en esta oportunidad, en esta revisión un poco general de la filosofía, me voy a detener en aquellos puntos en los cuales la filosofía deja una marca, una huella imborrable a tal punto que siempre vamos a volver sobre ese momento, será un momento estelar, será un momento sobre el cual se darán múltiples reflexiones, interpretaciones, discusiones, pero que de alguna manera marca un hito, algo que generalmente no se puede obviar, ¿no? Y que a lo largo de la historia son temas recurrentes. La primer punto, o el primer punto del cual quisiera comenzar, era del siguiente, ¿hubo siempre filosofía? A esa pregunta tenemos que responder no, no siempre hubo la filosofía tal y como la conocemos, es decir, tal y como la conocemos desde el mundo clásico griego. Y es que en el mundo arcaico, en el mundo arcaico, en esa Grecia, esa Grecia que no estaba, los presocráticos, esa Grecia donde imperaba la religión, había una figura muy peculiar. La figura del sabio. Pero el sabio, ya que lo interesante, es una figura distinta a la que hoy pensamos al sabio. Era una figura que entraba en disputa directa con la divinidad. Era un desafío, un desafío muy fuerte, muchas veces un desafío en la que el sujeto, el ser humano, perdía ante la divinidad. Era una batalla desigual. Solamente aquellos que podían lograr superar al Dios, pues eran catalogados de sabio. A esos sabios prácticamente se les confundía con la locura, con el delirio. Con esa fuerza de responder al enigma. Era prácticamente elevado a una condición de divinidad superior a la media humana. Pues era un momento cuasreligioso, mítico, y era ahí donde había al sabio. Y el sabio se refería a sus coterráneos de manera enigmática, extraña, compleja, como el sacerdote del oráculo, del cual era muy difícil descifrar lo que decía. Prácticamente balbuceaba. Y la manera en como se dirigía a los ciudadanos, al pueblo, al común denominador, era muy complejo. A medida que pasa el tiempo, esta figura, esta condición compleja de retar a la divinidad, va dejando sitio a otra manera muy peculiar y para nosotros mucho más habitual, que es la de generar desafíos entre iguales, entre seres humanos. Esa condición de buscar desafíos entre iguales, entre seres humanos, va llevando el terreno del enigma, el terreno del desafío, al mundo de la argumentación. Ya no hay un reto a lo divino. Ya no buscamos competir para llegar a ser sabios. Sino que al competir con el otro, lo que nos preocupa no es tanto rayar en el delirio o en la locura, sino en la argumentación, en el modo de argumentar, en el modo de dialogar, en el modo de ordenar las ideas en el pensamiento. En este ejercicio, que es un ejercicio devaluado, un ejercicio, diríamos, menor, porque el reto entre los dioses era mucho más espectacular, mucho más interesante, como los coros en el teatro. Aquí el reto es entre iguales. Y lo que hay que establecer son mecanismos de diálogo, como los diálogos de Platón. O como las estructuras razonadas de Aristóteles. Este es el mundo, el mundo en el que los retos se dan entre hombres. Es el mundo que ven a ser a la filosofía. Por eso es que en sus primeros momentos se acostumbra llamar a la filosofía o al filósofo a aquel que ama la sabiduría, que está en busca de la sabiduría. Pero obviamente ya ese origen retador, agónico con la divinidad ha sido dejado atrás. Y ese momento mítico religioso es dejado de lado por el filosófico, social, cultural. Y hay ahora unos eventos, unos ejercicios distintos. Este punto, digamos, es el primer momento históricamente relevante de la filosofía. Ese mundo del siglo IV, del siglo V, de antes de Cristo, que ven, empezamos a ver esos filósofos persocráticos. Después veremos a Sócrates, que quizás es el más importante acá, de esta estela. Después veremos a Platón y Aristóteles, que van a organizar el pensamiento a partir del diálogo, en el caso de Platón, y a partir de la lógica, la retórica en Aristóteles. Es el momento en el que la filosofía se hace dialéctica. Y aquí la competencia es quien logra convencer al otro, disodirlo, es el terreno de los sofistas. Y resulta que en este terreno del persuadir, en ese terreno en el que la contienda se da entre iguales, se parte de una condición muy peculiar en Platón. Y es que la verdad nos está vedada. Las ideas nos están vedadas. Porque solamente a ellas llegarán los sabios. Pero no somos sabios, somos seres humanos. Y tenemos un largo camino en ese discurrir. Nos toca entonces aprender, a entrenarnos en la comunicación, en el lenguaje para transmitir conocimientos. Y claro, en esta competencia, en esta competencia en la que, repito, la filosofía va a procurar algo que ya le es imposible, la verdad como trofeo sacado a los dioses, ahora será una verdad que se forcejea entre humanos, y algo muy distinto, surge la mirada, y aquí muy interesante, tanto en Platón como en Aristóteles, y será una manera que aún hoy es muy peculiar de la filosofía, la del asombro. Asombrarnos de algo que no habíamos reparado cuando dialogamos, cuando miramos el mundo, cuando nos miramos a nosotros mismos. Y en ese elemento, y en ese modo de revisar, de discutir, de argumentar, aparece lo que llama Aristóteles la investigación filosófica. De esa investigación filosófica, surge conceptos tan importantes como la causalidad. Surgen elementos tan importantes como el movimiento, la quietud, las categorías del ser, es decir, todo un estudio sobre lo que llamaríamos esa condición ontológica, lo que somos, y dónde somos, y cómo somos, en interacción con el medio, siendo el principio causal, un principio epistémico fundamental, y que va a atravesar muchos siglos, en el discurrir de pensamiento y diálogo humano con el mundo. Pues bien, la condición de asombro será muy importante en la filosofía, a tal punto que hoy, cuando en clase, o cuando estamos con alguien y nos asombramos, y nos preguntamos qué es esto, o por qué es esto, estamos recordando los primeros gestos filosóficos de esa Grecia que nos legó Platón, Aristóteles, y un poquito antes el propio Sócrates. Esa condición que quedó marcada en la historia, bueno, dejó abierto un camino, un camino filosófico que llega hasta hoy, pero que, repito, ahí se abonó el terreno del asombro, de aquello por lo cual nos preguntamos qué ha pasado, por qué sucede esto, y procurar respuestas, respuestas que pueden ser aquí, de manera muy interesante, la mano del realismo, o de la mano del idealismo. Pero de alguna manera, ese elemento está ahí, dispuesto, organizado. Llega un momento en que este asombro, y ya estamos casi llegando al siglo diecisiete, dice diecisiete, estamos ya de la mano de Descartes, ya no es suficiente el asombro. Es decir, si seguimos preguntando por qué esto es así, por qué aquella cosa se extiende de una manera, ahora, ya no es suficiente la pregunta por la cosa, por el ser, por lo que somos, ya no es suficiente describirnos, ya parece no ser suficiente detectar las causas y los efectos. Ahora, aparece algo muy interesante, que va a marcar un camino filosófico que va a llegar hasta hoy, es decir, al igual que el asombro que surge en ese mundo clásico griego, llega hasta hoy, con Descartes y el siglo XVI y siglo XVII, fundamentalmente el siglo XVII, vamos a encontrar un modo muy interesante de hacer filosofía, aquel que parte de la duda. Ojo, no es que antes no se dudaba, ya se dudaba en los tiempos de Sócrates. Era peculiar que el siglo III antes de Cristo contásemos con los escépticos. era muy importante esa corriente escéptica en el siglo XIII y XIV, pero con Descartes la duda adquiere un carisma muy interesante, porque se pone a prueba algo que hasta no hace mucho nadie ponía en duda, y era a la propia verdad. Normalmente a la verdad se la tomaba como tal, y sobre ello no se discutía. Podríamos tener más o menos conocimiento, podríamos equivocarnos, errarnos en los pasos que podíamos seguir, pero la verdad era indiscutible. Con Descartes la verdad dicha ya no es suficiente. por eso es que dudamos. Dudamos no solamente de aquello de lo que podemos errar, sino aquello de lo que se nos dice verdad. Lo verdadero requiere de pruebas. y es aquí donde la duda se construye y se ampara a través de un método de trabajo, de un orden, de una guía. El gran mérito de Descartes no será otro que llevar las construcciones matemáticas o el lenguaje matemático al campo de la filosofía. Hacer que la filosofía sea más eficiente, más organizada, mejor estructurada, si se vale de una ayuda desde los ámbitos matemáticos, de ahí la geometría, de ahí el método cartesiano que busca la claridad y la distinción busca ir de lo complejo a lo simple, después compone desde lo simple para llegar a lo complejo y enumera estrategias propias de la geometría que van a ser de enorme utilidad a la filosofía porque entonces va a dotar a la verdad de un mecanismo para su verificabilidad. Hoy día no basta con que digamos algo que suponemos es verdad estamos obligados a mostrar la fuente la cita el video la grabación el entorno hay que aportar pruebas a lo que decimos es algo más miren ustedes lo curioso es algo más de lo que ya desde tiempos clásicos hacía Platón y después Aristóteles que era argumentar para convencer para triunfar frente al otro para resolver el enigma que entre seres humanos se colocaban ahora no basta con resolver el enigma dirá Descartes ahora es menester que yo al resolver el enigma muestre y acompañe la solución con un método de verificabilidad de esa respuesta es el momento en el que la filosofía va de la mano de la ciencia y porque no la propia ciencia va de la mano de la filosofía son momentos muy interesantes porque crecen juntos tanto filosofía como ciencia y tanto así que cuando llegamos a Kant en el siglo XVIII vamos a ver que el referente que Kant va a colocar a la metafísica es un referente propio de las ciencias matemáticas y físicas si la metafísica quiere ser una ciencia dice Kant tiene que pasar por los métodos de verificabilidad de la matemática y de la física de lo contrario será una creencia no podrá llegar a más y esto es muy interesante porque ese hito histórico será fundamental la filosofía si quiere proseguir ya con lo puesta en escena de Kant tendrá que verificar sus conocimientos tendrá que verificar el estatus de verdad de lo que quiere defender y está obligado de manera impostergable a tener que aportar pruebas y esto es realmente muy interesante porque ustedes verán que cuando tenemos a nuestros estudiantes en el aula o inclusive cuando están defendiendo una tesis ¿no? ante un jurado pues normalmente le pedimos al tutoriado al que defiende que presente pruebas que diga por qué está avalando o por qué está defendiendo tal o cual argumento estamos pensando en términos modernos ya no solamente nos vale esa capacidad persuasiva argumental dialógica propia del mundo clásico a pesar de que le exigimos una buena cindérisis al joven cuando defiende su tesis sino que ahora a la par de una buena cindérisis de un buen argumento tiene que avalar tiene que acompañar ese argumento de pruebas de una plataforma de verificabilidad ¿por qué? porque ya tenemos instaurado en nuestro esta capacidad profesional esa condición de la duda esa duda filosófica repito que marca un hito histórico en el siglo XVII con el discurso del método las meditaciones metafísicas y tiempo después de manera mucho más fuerte mucho más contundente en la crítica de la razón pura en 1781 y después en la segunda edición de 1787 con Kant en la que ya no podemos pretender que una verdad pueda mantenerse si ella no viene acompañada de pruebas que sean contundentes piensen ustedes lo interesante ¿no? este no es que y aquí lo valioso no es que vamos a dejar a un lado esa condición del reto dialógico propio del mundo clásico griego se mantiene hasta hoy pero resulta que a la par de esa disposición ya ganada la historia ya como una 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 entrada filosófica que no va a quedar atrás es acompañada o es reforzada por esa condición del siglo 17 siglo 18 en el que la duda y la procura de verificabilidad es menester tener presente hasta la fecha es como esa esas herencias que entran o inrumpen en la historia para no perderse pueden encontrar derechos distintos por momentos pueden ser mucho más contundentes pero no se pierden sino son ganancias que no solamente serán eh utilizadas una y otra vez por el descubrir filosófico sino que también son utilizadas y con ello se obtienen ganancias interesantes por el resto de los saberes que nos acompañan la educación la psicología la física la matemática el derecho la comunicación social etcétera y después aparece y aquí es muy interesante otro hito histórico muy valioso que se da alrededor del siglo XIX y que va a ser muy contundente en el siglo XX me refiero a la experiencia límite ¿a qué me refiero con la experiencia límite? aquella experiencia que en filosofía entendemos como aquello que parece no tener explicación fíjense que no se trata de esa experiencia propia del mundo arcaico griego del sabio que reta a Dios o a los dioses no, no, no esta experiencia límite es una experiencia humana una experiencia en la que pareciera que las respuestas o las pruebas de la verificabilidad no son suficientes la ciencia no me satisface el saber organizado ordenado clasificado no es suficiente se dan preguntas existenciales muy dramáticas es el momento en el que vemos a sujetos como Kierkegaard con ese nacimiento muy fuerte existencialismo de Nietzsche y obviamente en el siglo XX de Heidegger de Sartre en un momento dado que harán vivencialmente importante la experiencia límite el ser para la muerte el creer en cosas en cosas que no existen luchar por ideales políticos de cierto extremismo pero que de alguna manera y aquí lo interesante no se resuelven con mero conocimiento o con el conocimiento es decir pareciera que hay unos límites muy peculiares del conocimiento esta lucha o esta condición muy peculiar de la filosofía va a generar ese aire de enilismo del principio del siglo XX ese aire donde pareciera que las preguntas filosóficas las preguntas de la ciencia pareciera no satisfacer a lo humano obviamente que aquí va a abonar en este terreno de pérdida del sentido las guerras mundiales es decir la la estructura burocrática dispuesta para la muerte a gran escala y obviamente aquí nos cuestionamos el valor de la ciencia el valor de la filosofía el valor de la verdad esa experiencia límite llega a los paroxismos en los campos concentración llega a los paroxismos hoy día en las corrientes migratorias que no encuentran lugar en el mundo no no son humanos porque no tienen una ciudadanía estable esa experiencia límite es un modo de hacer filosofía es un modo de pensarnos a nosotros mismos y eso de pensar a nosotros mismos es muy peculiar porque pone en pugna dos modos de afrontar el lenguaje el lenguaje del ser es decir el lenguaje que busca definir lo que somos yo en esta presentación me defino con alguien que es profesor de filosofía que trabaja en una universidad que tiene una línea de investigación de ética que ha publicado tal y cual cosa es decir toda la presentación no hace sino dentro de esta experiencia límite mostrarme una identidad una tranquilidad un refugio que puede ser desde lo laboral hasta lo identitario como por ser filosofía como hay en que toda filosofía puede hablar de filosofía de alguna manera es una propuesta muy propia del siglo XX pero también y a la par de esa condición en la que obviamente me defino y se define cada uno de ustedes también hay un lenguaje del devenir pero ¿cuál es el lenguaje del devenir? es el lenguaje del devenir que ya venía este dispuesto ya había sido sembrado en la deléctrica hegeliana en el siglo XIX es el lenguaje del devenir que comienza que hace inducción en el siglo XX con Nietzsche es un lenguaje que rompe con la identidad ya no es el sujeto por ejemplo en la presentación que dice lo que es sino aquel que trata de evadir lo que es para experimentar y hoy vemos con una importancia capital esa condición del sujeto que tiene que experimentar piensa ustedes lo interesante en el aula de clase hay dos modos o por lo pronto entre las distintas maneras de abordarlas dos formas muy peculiares una cuando llevo el conocimiento y procuro que el estudiante se apropie de él se haga parte de esa identidad del conocimiento y hay unos objetivos muy claros y lo que buscamos que el estudiante lo aprenda lo aprenda para que sea un profesional exitoso y asuma como tal parte de ese lenguaje del ser de lo que es en tanto profesional pero también podemos usar el aula de clase como lugar para experimentar para que estudiantes puedan armar su propio esquema conceptual de conocimiento y poder valerse de un modo distinto el lenguaje del devenir en este lenguaje del devenir ahí no sería tanto lo que yo soy profesor de filosofía este profesor de la universidad católica Andrés Bello profesor que le está hablando de hitos filosóficos en la historia sino aquel que sin ser nombrado les invita a ustedes a experimentarse a dejar a dejar a un lado lo que son como identidad como sujetos con nombre apellido con una consistencia dejarlo a un lado para experimentar nuevas cosas y esa experimentación no busca ser trascendente sino inmanente es un poco lo que hoy día hace la filosofía claro no solamente eso un discurso de lenguaje del ser es muy propio de lo que hizo el ciclo de Viena entre el 20 y el 30 que a través de los saberes de las ciencias se va a la filosofía para hacer una filosofía de la ciencia una filosofía del sistema una filosofía que lo pueda definir todo que lo pueda engranar todo que pueda ayudar a un desarrollo conceptual del pensamiento pero la filosofía del devenir aparece en los años 50 con el existencialismo quienes somos somos nada somos algo somos proyectos no somos proyectos o como dice Heidegger somos un ser para la muerte somos cómo lo definimos un ser finito cuál es nuestro proyecto existe un proyecto fundamental o cualquier proyecto es válido y esto es muy interesante porque esa condición del devenir de alguna manera estaba solapada en propuestas ideológicas de corte político que de alguna manera iban anclada al hombre nuevo al hombre superior al hombre que podía de alguna manera establecer un vínculo comunitario y resolver las diferencias sociales y económicas pero esa condición se pierde y se pierde en un momento histórico muy peculiar a finales de la década del 80 o comienzo del 90 y claro el hito más importante lo tiene ahí la caída del muro del Berlín y la prácticamente el fin del sueño comunista de ese sujeto que puede englobar a el ideal del hombre comunitario el hombre que pudiera romper con las diferencias el hombre que podría superar ese dilema entre el lenguaje del ser y el lenguaje del devenir en su lugar va a aparecer unos discursos muy interesantes en los 90 vamos a ver que la filosofía va a ganar terreno pero bajo la égida de la ética pero también va a ganar mucho espacio el discurso económico el discurso económico por momentos va a desplazar al discurso político a pesar de que el discurso político siempre pensará que lo económico es secundario y la ética de alguna manera va a a desplazar ese discurso sociológico y psicológico veremos que tanto la economía como la ética irrumpen en los espacios comerciales irrumpen en los medios comunicacionales irrumpen en las aulas es importante ser ético tener comités de ética es el momento en el que el sujeto y esto es muy peculiar deja de ser o asalariado o capitalista para ser emprendedor todos somos emprendedores podemos emprender algo hoy día la cosa es mucho más interesante es decir si bien los años 90 es un lenguaje muy inicial originario hoy día es usual para nosotros escuchar la palabra estoy haciendo un emprendimiento o voy a emprender o estoy emprendiendo y ese lenguaje es un lenguaje positivo un lenguaje que es algo más que simplemente ser esto que soy como profesor como docente que sabe de algo sino que el que emprende se arriesga este lucha por algo experimenta ¿no? y y se llena de una carga positiva un tanto peligrosa por cierto y claro tiene en la ética una brújula que lo va a guiar o lo sigue guiando hoy día esa guía va de la mano de la tecnología pues bien ese elemento es hoy muy interesante muy interesante porque a todos nos coloca en un lugar de las positividades hoy día ¿qué es lo que buscamos? al emprender al hacer algo mantenernos muy activos mantenernos en una hiperactividad como dice Jules Han este filósofo coreano que obviamente está dando unas ideas muy interesantes sobre el mundo actual pues bien esa hiperactividad ese mundo positivo ese mundo de la abundancia ese mundo en el que siempre tenemos algo que hacer busca llenar todos los espacios de nuestra vida como ya no es suficiente ser algo y con eso ser lo mismo siempre tenemos constantemente que actualizarnos ya no podemos pensar veamos desde el campo educativo en el sujeto que logra titularse como doctor en área del saber e impartir de esa área del saber su conocimiento si no se actualiza a la vuelta de la esquina esa entidad ese ser ese sujeto pierde valor tiene constantemente que actualizarse de venir en nuevos procesos de conocimiento en nuevas experiencias tiene que emprender nuevos derroteros si alguien que obtiene su titulación doctoral en 1980 por ejemplo y a la fecha no se ha actualizado prácticamente a esa persona no se la consulta a esa persona no se la busca para dialogar porque sigue en un discurso ya que no es propio que no ha emprendido nuevos caminos que no ha hecho experiencias nuevas que no ha interaccionado con nuevas técnicas y tecnologías y esto es muy peculiar muy interesante de los tiempos actuales y claro obviamente aquí lo que se busca es cierta honestidad ética en los emprendimientos ¿no? que de alguna manera jugarán un papel importante con la economía y con el derecho esto es interesante porque va a ser algo también muy llamativo hoy día el hecho de que estemos siempre emprendiendo algo de que siempre estemos explorando nuevos caminos ese mundo de lo positivo va a tener una dificultad el humano difícilmente podemos estar a la par de la información actual la información nos supera nos supera de manera creciente casi insoportable al punto que nuestras actividades o nuestras hiperactividades nuestros emprendimientos recurrentes nos va a llevar a una condición de depresión si observamos que no podemos avanzar a la velocidad que queramos de no poder leer todo lo que podemos leer en vista de que hoy tenemos muchas más facilidades de encontrar conocimiento a través de las redes que hace 40 50 años atrás fíjense lo curioso en la década del 50 del siglo pasado o de la década del 50 60 del siglo pasado esa disposición filosófica psicológica filosófica sociológica apuntaba a una enfermedad muy peculiar el esquizofrénico el esquizoide aquel que estaba dividido aquel que pasaba por momentos de violencia hoy día la enfermedad que de alguna manera aqueja a la sociedad no es tanto la esquizofrenia sino la depresión y hoy lo escuchamos con mucha regularidad estoy deprimido me estoy deprimiendo porque no logro avanzar estoy quedando rezagado no logro emprender hay una condición de hiperactividad que la filosofía ha observado como un detonante que es muy peculiar de los tiempos actuales y claro es esa pugna muy interesante esa pugna confrontacional entre un lenguaje del ser un lenguaje que busca la entidad y un lenguaje del devenir un lenguaje que está procurando experimentar es lo que en el arte se llama lo efímero lo que es fugaz lo que no busca tener rastros lo que se experimenta y no se no entra en una tradición no busca entrar en una tradición es un poco la necesidad de ver algo por eso es que hoy vemos que el chico a la nueva generación no le no le interesa hacer un proyecto de vida en una empresa o hacer un proyecto de vida con una persona el resto de su vida sino que más bien está interesado en experimentar tener experiencias con otros pasar de una compañía a otra de una condición comercial a otra este saber sin profundidad de lo que pasa en el mundo eso explica por qué las carreras universitarias también van cada vez disminuyendo en el tiempo de 5 a 4 y en algunos casos a 3 para tener una licenciatura que a su vez le sirva para actualizarse con diplomados carreras cortas especializaciones de un año y estar en constante renovación del material del conocimiento del saber son momentos muy peculiares son momentos en los cuales el sujeto está siendo constantemente confrontados son momentos en los cuales es muy fácil escuchar o lo escuchamos con mucha continuidad estamos descompensados todos estamos descompensados de alguna manera y requerimos un equilibrio un poco de yoga un poco de meditación un poco de hacer un tenso equilibrio entre el lenguaje del ser y el lenguaje del devenir muy peculiar de las estructuras filosóficas del siglo XX de ese modo en los cuales prácticamente nos exigimos pero nos exigimos sin olvidar que somos seres humanos somos finitos quizás en este discurso o en este desarrollo contemporáneo olvidamos un poco lo que las filosofías como la de Heidegger o como la del propio Hegel en el siglo XIX o como la del propio Sartre en el siglo XX también hablaban de lo finito sí es verdad hay una tensión entre el lenguaje del ser y el lenguaje del devenir pero si olvidamos que somos finitos que somos sujetos que tienen que tener unos horarios tienen que tener unos límites entonces nos pasa lo que muy bien ha dicho Chulhan en ese texto la sociedad del cansancio nos sobresaturamos de actividades de una agenda apretada porque queremos no solamente hacer turismo sino también queremos leer queremos emprender queremos no solamente trabajar en tales ámbitos sino también explorar en tales otros ya nada nos es vedado obviamente la red también hace que nada sea vedado todo está ahí podemos transgredirlo ya no hay una prohibición expresa a no ser que sea una prohibición política hay una condición en la que nos olvidamos de nuestra propia medida como seres humanos y claro hay un peligro de los tiempos que corren un peligro que requiere un nuevo abordaje filosófico un nuevo una nueva experimentación yo diría que estamos en las puertas de nuevos mecanismos del quehacer filosófico eso que en su momento Foucault llamaba estas condiciones de la subjetividad explorar nuevas subjetividades pero claro para explorarlas simplemente hay que registrarlas mostrarlas discutirlas conversarlas para ver cuáles son las sintonías eso hace que hoy día nos encontremos con distintos modos de enfrentar la identidad ya no es una identidad como hace 50 años de hay hombres y mujeres sino que es algo mucho más abierto hay una una escala o una unos matices mucho más interesantes en el medio que hace que el diálogo sea fructífero pero al mismo tiempo corre al riesgo de la superficialidad del camino en el que pareciera que borro el pasado y borro el presente y borro el futuro por el instante y esto es algo muy muy peculiar quisiera cerrar aquí esta primera parte o esta parte expositiva en la que de alguna manera quise centrar estos hitos filosóficos en el asombro griego en la duda moderna y en la experiencia al límite de la contemporáneo en esa experiencia al límite en la que yo bordeo una experiencia que no se satisface con el conocimiento que me cuesta rotularla que me avasalla y que de alguna manera me coloca a la fecha en esa tensión entre el lenguaje del ser y el lenguaje del devenir pues bien esos tres elementos son muy son elementos filosóficos son elementos que marcan un modo de del quehacer filosófico a través de la historia y que atraviesan la ciencia atraviesan nuestro quehacer comunicacional atraviesa nuestro quehacer en el mundo de la educación en el mundo del derecho en el mundo de la política en el mundo de la economía ¿no? hacen que los proyectos no puedan ser proyectos de 50 60 años sino proyectos prácticamente de muy corta data dos, tres años a lo sumo pero que de alguna manera nos colocan frente a nuevos retos filosóficos repito esa condición muy peculiar del asombro griego de la duda moderna y de la experiencia límite existencial contemporánea de la experiencia de la experiencia que la experiencia no puede ser la experiencia